¡Yeah! ¿Y qué tal gente de calidad musical? Sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de Adrienne Lenker Ella es una cantante estadounidense Es la vocalista principal, guitarrista y compositora de la banda Big Thief Además también de ser una solista establecida como tal Adrienne Lenker como solista fuera de su banda Big Thief ha logrado también crearse un nombre en base a este folk, single, show, writer en sus composiciones De lo que venimos a hablar aquí es de su nuevo álbum como tal Así que vamos a ver qué tal las cosas Para que yo no despeguéis, quédate aquí porque vamos allá a darle Ahora en 2024, después de 7 años de su debut en Big Thief Creo que es justo decir que Adrienne Lenker se ha ganado un lugar o un espacio Dentro de lo que es uno de los mejores escritores, single, show, writer de todos los tiempos Y eso lo demuestra mucho más con Bright Future Una colección delicada, sencilla y casi perfecta De 12 baladas populares que te dejarán emocionalmente conmovido Hacia el final con este material Bright Future es para la discografía de Adrienne Lenker Lo que Dragon New War Mountain lo fue para la discografía de Big Thief Es decir, la culminación de todo lo que vino antes Una de las mayores diferencias aquí es que el sonido rústico se va a llevar aún más lejos Que obviamente lo que lograron en Big Thief Desde la falta de percusión hasta suaves guitarras acústicas e instrumentos dirigidos por violines El tono también se siente ligeramente diferente Basándose en la vida de Adrienne para crear un disco que es igualmente conmovedor pero más individual Este álbum para aquellos que no lo sepan fue grabado integramente en una grabadora Con lo cual le añade un aire de intimidad y seriedad que va a impregnar cada rincón de este séptimo álbum de la cantautora El proceso de grabación de Bright Future ciertamente se suma a ese sentimiento acogedor No despoja ninguna canción de su elegancia Sino que permite que estas canciones se sientan realistas y fluidas De lo que hubieran sido a lo mejor grabadas de otra manera Debo decir, las circunstancias bajo las cuales se concibió este disco Fueron muy importantes para forjar su atmósfera Adrienne Nenke ni siquiera tenía la intención de que esto fuera un álbum cuando empezó a trabajar en estas canciones Por el contrario, el proceso de grabación de este álbum inicialmente fue solo para Adrienne y algunos colegas tocar algo en el estudio Sin embargo, dichas sesiones fueron exitosas y se manifestaron en este álbum con el cual tiene babeando algunos Si nos enfocamos en el álbum como tal, tenemos canciones como Real House, Sadness as a Gift y Free Treasure Que se encuentran entre las más fuertes con sus interpretaciones, con sus significados Y obviamente todas contienen hermosas líneas y anécdotas que muestran por qué Adrienne Nenke es una gran compositora Otra canción a destacar es la canción Evil Que es bastante poética de una forma un tanto diferente Con Adrienne tomando varias palabras y frases y aplicándole su nuevo contexto cuando se escriben al revés dichas frases Una idea increíblemente novedosa para el tema de una canción que lleva a una contemplación interesante detrás de melodías absolutamente impresionantes Diría que la caída en cuanto a calidad son raras en verdad Lo único que podría sugerir de manera realista es querer sacar un poco más de canciones como Candler Flame Ya que me pareció más un interludio y termina bastante abrupto Otra cosa que me gustaría que sucediera es que el álbum entre canción y canción tuviera un poco más de cohesión Ustedes me entienden Y no terminara tan de golpe como para poder esperar la siguiente También debo decir, las últimas canciones son muy cortas Duran entre dos minutos aproximadamente Pero igual dejan un aire honesto en sus interpretaciones Y pues no pasan tan desapercibidas a pesar de la corta duración igual Considero que esto es un gran paso adelante con respecto a su último álbum como solista El álbum Songs Si bien la estilización y las atmósferas son bastante similares a ese material anterior Este disco utiliza esos estilos con más potencial O sea, poniendo la voz de Lenker más en primer plano Y verdaderamente pues me da muchas ganas de ver qué pasará en el futuro con un nuevo proyecto de Adrian Lenker E incluso mucho más con Big Tiff Que qué pasará obviamente con el futuro de la banda en general Yeah, hasta el momento pues disfrutar de lo nuevo de Adrian Lenker Que está bastante curioso de escuchar Y bueno mi gente, yo lo dejo hasta aquí No olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal Denle click a la campanita para saber todo lo nuevo que vaya subiendo aquí En calidad musical Revienten ese jugoso botón de like en los vídeos Y por supuesto seguirme en el canal de Twitch Donde voy a estar haciendo las reacciones de los nuevos lanzamientos De los New Music Friday Así que seguirme en dicho canal también Y estar atentos Nada más que decir que por supuesto nos vamos a estar viendo en el próximo 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 Vídeo Póximo 6 7